¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí el link es un nuevo video y esta vez estamos con un nuevo video para el canal en el cual vamos a estar hablando de lo más reciente de Life is Strange 2 y hoy se ha lanzado el live action trailer donde Gonzalo Martin, la voz de Sean, actúa simbolizando la primera escena y la escena del motel en el primer episodio de Life is Strange 2. No entraré mucho a detalles puesto que no quiero dar spoilers y si quieres ver mi video reacción te la dejaré en la descripción del video y en una tarjeta que estás viendo ahora en pantalla. Y que para comenzar vamos a estar viendo un pequeño trailer que el live action de Gonzalo Martin nos dejó al final de este mismo. Así que al comienzo podemos ver a Sean y Daniel corriendo hacia la carretera o cambiando de carretera hacia el otro lado del bosque. ¿Por qué? Pueden haber muchos factores aquí gente. Puede ser porque alguien los está siguiendo una manada de lobos, puede ser que los esté siguiendo, puede ser una manada de osos que los esté siguiendo o puede ser algo que Daniel hizo que los va a seguir ahora. Ahora, algo que podemos fijarnos aquí en esta escena es que Champiñón, el perro de Daniel, no está. O sea, no está. Entonces, ¿qué sucedió con Champiñón? Esto va a suceder después de lo que vamos a ver, después que Sean y Daniel se encuentren con Chris Eriksen, que sí está confirmado que va a aparecer. Y ya mismo vamos para esa imagen, ¿ok? Así que continuando con el pequeño trailer, vemos que Sean y Daniel le están pasando lo que sería un río. Puede ser que por eso estaban escapando hacia el otro lado, puesto que como habíamos visto en el mapa antes de que el tío aquel nos raptara, teníamos un montón de conexiones entre ríos. Así que este probablemente sea uno de ellos, por lo cual probablemente los lleve a la casa de los Eriksen o a la casa de los Reynols, ya que para ahí es que Sean y Daniel van a ir. Ahora, la duda es si esto sucede antes o después. Vamos a seguir con el pequeño trailer. Podemos ver a Sean y Daniel caminando otra vez, pero ¿qué sucede? Champiñón tampoco está. O sea, es un detalle que no me había dado cuenta, pero que ahora sí lo estamos viendo. Y es que Champiñón no está. ¿Qué quiere decir eso? Se van a decir, Forlo no, va a morir. Puede ser que muera Champiñón, el perro de Daniel, gente. Sean se lo había dicho a Daniel, pero Daniel no le hizo caso y probablemente muera. O lo dejaron en un refugio, donde pueden haber más mendigos, ¿ok? Así que aquí termina el pequeño trailer, Sean y Daniel al frente de la casa de sus abuelos, la familia Reynols, ¿ok? Siguiendo con la próxima imagen, tenemos aquí a Sean y Daniel enseñándole a cómo utilizar sus poderes. Ahora, Daniel está haciendo la poseeza que Captain Spirit estaba haciendo en el videojuego de Captain Spirit y Max Coffield en el primer videojuego. Eso sí, lo comparamos con el pequeño teaser que nos habían dado en el primer episodio. Simboliza que Sean le está enseñando a Daniel a controlar sus poderes. Lo están motivando a lograr esa concentración para que los pueda manejar completamente como se supone que se maneje el poder. Ahora, no sé si se fijan bien, pero Daniel se afía muy bien a Daniel en la cara. Parece como si estuviera cansado y tiene uno que otros rasguños. Ahora, esto puede ser porque como han estado caminando, pues están sucios. Así que este detalle no le demos mucha importancia. Así que sigamos con la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen, aquí podemos ver a Champignon, como les decía. Y tenemos lo que sería probablemente un refugio donde aquí se quede Champignon con alguna que otra persona. Porque como podemos ver en esta imagen que vemos en pantalla, tendremos una sombra al lado derecho de la imagen. Así que aquí podemos ver si elegiste la opción de robar en la gasolinera en el primer episodio, Daniel va a tener su chaqueta. Esto se pone cada vez más emocionante y les voy a decir por qué. Tendremos aquí en pantalla una imagen más clara de lo que sería Sean y Daniel al frente de la casa de sus abuelos. Como pueden ver, está cayendo mucha nieve y Sean y Daniel, pues, ¿qué sucede aquí? Como podemos ver que estamos en esto de Navidad, hay mucha nieve. Esto hace referencia y es la tormenta que Chris Erickson, Captain Spirit, había mencionado en Captain Spirit. Así que siguiendo con la última imagen, tenemos al padre de Chris. Chris, Daniel y Sean. Gente, esto, sí, yo lo más que quiero aquí es que Chris tenga poderes al igual que Daniel. Eso sería súper genial, gente. Pero tenemos aquí a Sean como la figura paternal y como el hermano de Daniel. Y tenemos al padre de Chris aquí. Así que probablemente Sean hable con el padre de Chris porque lo estaba lastimando y estas cosas. O la señora Reynolds hable con Sean y le menciona la situación. Y por eso habían salido de la casa de sus abuelos. Puede ser, es una posibilidad. Así que estas son todas las imágenes que se han revelado hoy de Life is Strange 2, episodio número 2. Y lo más emocionante es Daniel, cómo va a controlar su poder. El reencuentro de Chris, que todo el mundo quería a Chris en Life is Strange 2. Y sí, Chris va a aparecer otra vez. No se sabe si va a seguir como protagonista en la historia o simplemente va a quedar ahí como un personaje secundario. Que es lo más probable. Pero puede ser que también se nos une a la historia principal. Y se una a Sean y Daniel. Porque como vimos en unos logros, hay tres logos en los logros filtrados. Y si no han visto esos logros filtrados, aquí en pantalla te dejaré una tarjeta donde puedes ir a ver el video. Y en la descripción del video te dejaré las filtraciones más recientes de Life is Strange 2. Donde Maxine Coffield también puede estar dando una aparición en el episodio, gente. Así que esto cada vez se pone mejor, gente. En este episodio, si no recordaban bien, Chris iba a ir a comprar un árbol de Navidad. Así que probablemente veamos al padre de Chris y Sean interactuando y yendo al lugar. Puede ser una posibilidad o puede ser que aquí termine el episodio. Puesto que Sean y Chris y Daniel se van a reencontrar otra vez, gente. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Denmelo en los comentarios, gente. ¿Están hypeados para el episodio? Lo más que me sorprendió es que Champiñón no está en ninguna de las fotos. Lo que probablemente signifique que esté muerto, gente. Es algo muy trágico, pero que probablemente sea cierto. O lo dejaron, como les decía, con alguno que otro mendigo o vagabundo. Así que bueno, gente. Si les ha gustado este video, no olviden dejar pulgar arriba. Y no olviden suscribirse para más videos de Life is Strange. Y de no perderse de las noticias más recientes de lo que está pasando con el videojuego. Y la saga completa. Así que bueno, gente. No olviden suscribirse para más. Y los veo a todos y a todas en el siguiente video.